De Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil, de mi vaquería. Al barreros, blanque roca de los pocos, casita de la paja de la tierra mía. Al barreros, blanque roca de los pocos, casita de la paja de la tierra mía. Chía, chía bonita. Zapato de raso, borrado de seda, te voy a comprar. Será más gracioso, más lindo tu paso, y será más fácil para guachapiar. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que seas bien peinada cuando bailes el torito. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que seas bien peinada cuando bailes el torito.